Actuamos desde nuestra libertad y desde nuestro compromiso personal con el prójimo de manera altruista y desinteresada. No somos superhéroes ni heroínas, solo queremos y podemos contribuir a una sociedad más inclusiva, relacional y participativa. Sensibilizamos sobre los problemas y las injusticias globales, promoviendo un mundo más justo y solidario. Muévete y cambiaremos el mundo. Somos el puente entre sociedades diversas, la correa de transmisión del cambio positivo. Fomentamos la participación de las personas y de la sociedad con el objetivo de alcanzar un futuro mejor. Somos cauce de participación libre dentro de la sociedad, impulsando la visibilización de las dificultades, colaborando activamente desde la sensibilización y el cambio de mentalidad. El voluntariado es un bastón en el que me apoyo. Las personas en ocasiones encontramos obstáculos en el camino y necesitamos un apoyo para retomarlo. Después, seguimos con nuestro propio sueño. El futuro es nuestro de todos y de todas. Gracias. Gracias.